¿Qué pasa, Peña? ¿Recordáis que ayer estaba solo para recoger el pase de trensa? Pues mirad hoy la avería que hay montada. ¿Qué os parece? Hay un montón, pero un montón de gente esperando para coger todo su pasecito, una cola, una paciencia que es infinita. ¿Qué os parece? Pues eso, a ver, me voy a poner aquí. Lección número uno del Festival de Sinches, familia. Ir el día antes a recoger las cosas, porque si no, colas que te cagas. Y mirad por aquí, seguimos con las colas, mirad, ya han puesto la alfombra roja. ¿Os acordáis que ayer os comenté que no estaba puesta? Pues ya han puesto la alfombra roja. Y mirad qué cola para la primera película, la presentación de la primera película. Un montón de gente. ¿Qué pasa, Peña? Aquí estoy, en el primer día del Festival de Sinches. Ahora va a empezar para mí lo que es el Festival. Y estoy aquí, en la Sala Prado, que es la sala más mítica, porque de hecho creo que es la primera sala que tuvieron y donde empezaron a poner las películas. Antes de esto no hubo nada. Y después crearon unas cuantas salas más debido a toda la repercusión del Festival. Pero bueno, ya os contaré mejor eso. Cuando vaya yendo a las distintas salas ya os iré contando un poquito su historia. Ahora mismo voy a verme la primera película, que además es la película de inauguración de la sección Nuevas Visiones, que se titula Mope. Y es una película, o Mouk, que su título está relacionado con los actores porno, que son como de segunda categoría, así es como se les denomina, como Mopes. O como Mops, no sé, ya sabéis, mi inglés es una mierda. Bueno, total, la película esta está basada en hechos reales y nos van a contar un poco la historia de dos tipos que intentaron triunfar en el mundo del porno, pero que acabaron protagonizando una especie de snagmovie real. La historia pinta muy bien y yo no conozco mucho. Cuando salga de la película yo os contaré más de qué va todo esto, cómo ha sido y qué tal la experiencia de estar en la inauguración de la sección Nuevas Visiones. Ya os digo, Peña, cuando esté dentro de la sala os cuento, a ver qué tal. ¿Qué pasa, Peña? Pues acabo de salir de verme la película de Mope y la verdad es que me ha gustado mucho. Para ser la película inaugural de la sección de Nuevas Visiones, ha puesto el listón muy, pero que muy alto. Sobre ella os puedo decir que lo que más me ha gustado es que se trata de un biopic basado en hechos reales que se inicia como una comedia, pero que va alcanzando unas cotas de violencia cada vez más altas, cada vez más altas y se acaba convirtiendo en una película muy... No dejo que la moto pase. Una película muy, pero que muy, muy violenta. Si os la encontráis por ahí, no dudéis y vedla. Y por otro lado, ahora la siguiente que me toca irme a ver es Tres desde el infierno, que es una película que he elegido porque uno de los actores que aparece es Sid Haid, que es un actor fetiche de Rob Zombie y además murió hace muy poco tiempo y creo que es una buena manera de recordaros a este actor y hacerle un pequeño homenaje. De hecho, tiene una carrera que es bastante dilatada y que ha tenido muchos altibajos. En los años 60, bueno, en los años 70 y 80 hizo muchísima serie B y en los años 90 quedó totalmente olvidado, ya no le contrataba a nadie. Pero Rob Zombie volvió a recuperarlo y le devolvió la fama incluso más alta que la que había tenido unos años antes. Y eso me parecía, pues que es lo que os decía, que es una buena manera de homenajearle y ahora voy a ir a verla, a ver qué me parece la película y luego os cuento mis impresiones. Peña, a ver qué os parece. ¿Estáis viendo qué sitio tan, tan guapo? Pues esto se encuentra solamente a 10 minutos, bueno, ¿qué digo a 10 minutos? A unos 50 o 100 metros de donde están los cines donde ponen las películas. De hecho, vengo de verme 3D desde el infierno y ha sido en una sala de estas, por eso he aprovechado para enseñaros para que veáis qué guapo está y qué gozada es. Tener un festival de cine donde entre película y película vas a agarrar y te puedes ir a la playita a relajarte un rato. Pues bueno, sobre 3D desde el infierno me gustaría comentaros que es el mejor homenaje que ha podido hacer Rob Zombie a la figura de Sid Hale. ¿Y por qué? Porque el personaje principal, o sea, el personaje que interpreta a este actor, muere en esta saga al principio de la película y solamente le dan como 10 minutillos así de protagonismo. Y me pareció que es la mejor manera de cerrar tanto la vida de esta persona como su carrera profesional. Y también pienso que Rob Zombie tenía que ver y saber que estaba bastante jodido porque en teoría iba a tener que ser uno de los 3 protagonistas y mi sorpresa ha sido que no lo ha sido. Solamente tiene eso que os decía, esos 10 primeros minutillos. Así que Rob Zombie tuvo que ver que estaba pachucho. Y bueno, aparte de eso os puedo contar que me ha gustado mucho, por no reventaros la sinopsis ni el argumento ni nada, os puedo decir que me ha gustado mucho cómo ha construido los personajes. Y el motivo principal de por qué me ha gustado tanto, pues es porque son auténticos cabrones y son malos. Y Rob Zombie se preocupa de no mostrar nada por lo que tú puedas empatizar con ellos. Pero aún así, cuando llegas al final de la película y les ves en problemas, quieres que se salven y estás con ellos. Y me parece que conseguir esa tarea es muy difícil. Así que apuntaros eso porque tiene buenos trucos para construir personajes. Y nada, familia, ahora ya solo me queda una película en el día de hoy que ya la veré a la noche, que se titula Código 8 y es de ciencia ficción. Y ya os diré a ver qué me ha parecido, porque es una película que está sacada y está extraída de la idea de un corto. Y ya sabéis que muchas veces eso no funciona muy bien. Y nada, nos vemos a la noche. A ver. Bueno, pues acabo de salir de verme Código 8 y no sabéis qué puta mierda de película. Está fijo que no va a ganar ningún premio. Vamos, ya os lo garantizo. Se nota mucho que el director es alguien que se dedica al tema de los videoclips y de las intros de los videojuegos. Porque la verdad que la película parece que es simplemente eso, como unos trailers de videojuegos mezclados unos detrás de otros. Y bueno, el argumento gira en torno a alguien, a gente que tiene como superpoderes, pero que utiliza esos superpoderes para venderse barato en el mercado negro laboral. Una cosa muy rara. Si le das una vuelta de tuerca, pues puedes ver ahí una metáfora del trabajo ilegal, pero no hay mucho donde rascar. Y nada, Peña, eso ha sido el día de hoy. Espero que os haya gustado la review y mañana toca carreras, porque hemos pillado las películas muy seguiditas y va a tocar ir rápido, porque ya sabéis, con el pase de prensa este, si llegas un día tarde, te cortan dos pelis. Y nada, agradecer a los patreons y nos vemos en los videos, Peña, que si no fuese por vosotros no estaría aquí. ¡Chao!